Tú te vas a quedar sola Yo tenía tres culos, so what Tú también tenías lo tuyo Pero en secreto, así es que tú traicionas Bebé, deja de llevar por el low This is the remix La última vez Yo te le dije que te llevaba y que pa' atrás Ya no iba a volver De repente recibí una llamada Bien borracha a las tres Se nota que él te dejó bien bella Que quieres conmigo otra vez Qué mal te fue Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó Qué pasó, qué pasó Próbate con otro culito Pero al final no te resultó Qué pasó Ahora la vuelta se te cayó De mi amor No sé quién es el culpable Si él por tener la otra baby O tú por tenerme Lo sé tu excusa Que lo hace por defenderte Él te la pegó Y pues tú quieres ese favor Devolverle Él tiene un culo nuevo Y tú me tienes a mí Dile que mientras él andaba con otra Te rompí Que soy la goma de respuesta de ese carro Y tu body key Dile que no hace falta el que no está aquí Y que tienes uno que te sabe trabajar Frontea conmigo No me voy a dejar Dicen que un boleto ganador Te acabas de sacar Que necesito un bad boy cada rodeado Y ahora tu tono es de la puerta Tú que al andas suelta Por ahí revuelta Soltera pero hay uno de respuesta Dicen que hablar claro nada cuesta Pero gátate todo lo del banco y de la renta Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal tengo que cambiarte Ya llegó mi tiempo Como un cheque semanal yo voy a cambiarte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Yo fallé tú también que clase revolú Tráime el rom, tráime el pen, tráime gorila cru Sé que te mueres más por llamarme Y bellaquearme por el teléfono Uh, te hace falta que te beses soy bien rico por abajo Uh, y que llegue y te lo ponga en plena hora de trabajo Uh, como antes Me sentaba pa' que te me enganche Tuvo bueno, tuvo rico el parche Y no voy a negarte que hoy yo quiero darte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito pero al final no te resultó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Él tenía un par de culitos pero ahora el que te rompe soy yo ¿Qué pasó? Si soy el que te rompe ese baby Dollywood pa' adentro acá pela sin filtro Tú tienes culo grande pero pequeño y gitro Y voy a echarte el mañanero como desayuno de vitro Y ya estaba pa' adentro acá Por favor, pues poca como desayuno como desayuno como desayuno del mejor